¿Qué es la batalla? Así que, bienvenidos y bienvenidas las dudas y preguntas que quieran realizar. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo estás? ¿Qué significa para ustedes el título del fútbol centro, dentro de sus carreras, en todos los institutos que dieron en el fútbol, para ustedes qué significa esta pelea? ¿Qué es la batalla? Es algo muy bueno esto para mí. Gracias. Gracias. Y bueno, pues yo estoy muy, muy contenta de tener la oportunidad de pelear con ella nuevamente. Entonces, bueno, pues estoy esperando con ansias este momento para poder ganar ese título. Gracias. Hola Luis Enrique Zambudio de Gladiadores Extremos. Julieta, dice Cintia que eres de las mejores. ¿Eres la mejor o de las mejores? Gracias, Enrique. Bueno, yo me considero la mejor. Creo que, bueno, en estos momentos he estado teniendo mucha presencia y compitiendo constantemente. Entonces, bueno, me he consolidado hasta este momento como la mejor en mi categoría. Y bueno, pues ahora venimos precisamente a esta liga y a esta pelea para poder, pues, demostrarlo también nuevamente. Gracias. Julieta, hemos visto una evolución muy importante después de que regresaste de Tailandia. Perdón, Cintia. Cintia, perdón. Después de que regresaste a Tailandia, has mejorado muchísimo en tu Muay Thai. ¿Qué es lo que vive un peleador en Tailandia? Pues, es difícil, la verdad, la vida en Tailandia, más cuando te dedicas únicamente a pelear. Fue difícil, estuve nueve meses viviendo allá. Es el sueño, lo volvería a ser, pero fue difícil y me esforcé demasiado. Peleaba muy seguido para poder sobrevivir allá. Entonces, creo que eso es lo que me hizo avanzar, como siempre ser constante, siempre aguantar los entrenamientos, que allá son muy tradicionales. Entonces, pues, nada, es difícil. Es difícil, pero vale la pena. Julieta dice que es la mejor. ¿Qué opinas a lo que está diciendo? Pues, somos las dos mejores de México, ¿no? Yo me considero la mejor. Tengo una trayectoria profesional peleando con las mejores, rankeadas mundialmente. Entonces, creo que también soy la mejor. Y quiero seguir manteniendo eso. Quiero seguir siendo la mejor. Felicidades. Creo que es un gran, va a ser una gran pelea. Creo que sí son las mejores en la división. Creo que nos van a, nos van a justificar. Está muy justificado que sea la pelea estelar de Pudocin, la verdad. Por otro lado, los peleadores de su misión, donde vemos poco apoyo de la afición, nos gustaría que nos dijeran qué es lo que vamos a ver, por qué la gente debería de ver este campeonato de su misión. Bueno, pues más que nada por el hecho de que, a como yo lo miro, son las dos personas que han sobresalido mucho, no nada más a talla nacional, sino internacional también. Competencias que requieren, no nada más tirarle con ganas, es, ok, un nivel de tecnicismo, esfuerzo, sacrificios. Entonces, pues ha ido bien fuera del país, entonces eso da muy buena talla a nivel nacional. Y pelear en casa es algo bueno para la afición. Se da cuenta la gente del trabajo que ya nos hacemos y tal vez pueda inspirar a los demás también. ¿Qué tal? También creo que va a ser una buena pelea, una pelea dinámica. Ambos somos peleadores activos. Como dijo Demian, estamos luchando en torneos que requieren demasiada técnica, demasiado sacrificio. Entonces, creo que va a ser algo interesante para el público y deberían de verlo. Gracias. Hola, Diana Silvestre de Silvestre en Comunicaciones. Chicos de su misión, ¿qué es lo más difícil que han pasado ahorita en esta trayectoria para poder llegar a este campeonato? No comer y no tomar agua, la verdad. Listo. Lo demás siempre es lo rutinario. Tienes que sufrir. En un momento tienes que sufrir de fuerza. Y no entran lo suficiente como para decir, ok, si me merezco esto, entonces no vas a tener lo suficiente. Ya lo demás es un punto de aparte. Es normal. Si quieres la vida de un peleador, te vas a hacer eso que tienes. Sí, como dijo el corte de peso. Creo que es lo más difícil de estar sin comer y sin tomar agua. Pero el entrenamiento es duro y siempre nos preparamos duro para las competencias. Entonces, creo que va a estar muy bueno. ¿Quién no le gustó a su concentrante? Pues nos conocemos desde hace tiempo. No hemos luchado. No hemos compartido escenario, pero supongo que nos ubicamos de bastante tiempo. De este lado concuerdo. Es exactamente el mismo sentimiento. Nuevamente, ahora para Donnie y para... Pues llegó el momento, llegó su momento de ambos peleadores. Creo que en sus últimas peleas los dos han finalizado a sus rivales. ¿Cómo se sienten rumbo a esta pelea? ¿Creen que llegue a decisión o lo van a terminar antes? Bueno, así como lo dices, tenemos algunos rivales en común. Pero yo creo que en el MMA no es un deporte tanto de estadísticas. Yo preferí no guiarme por las estadísticas y entrenar duro como siempre. Como digo, Donnie y yo tenemos unos rivales, algunos ya en común. Este, no me fío de eso. Yo prefiero trabajar duro, enfocarme en Donnie, no en sus anteriores peleas. Tratar de enfocarme en él. Y eso es todo. Yo igual, pues buenas tardes. Y me quedo como muy agradecido a la Liga Agudo, ¿no? Y yo también por aceptar la pelea. Yo me veo muy bien preparado para ser frente a la actual equipo. Y por último, ya tenemos ahí unas peleas en común, pero cada pelea es única. Y yo me preparé y emprendí nada más para pelear con Víctor. Y es como debe de ser, cada pelea es única. Cada momento es individual y creo que vamos a dar un show. Vamos a estar preparados para lo que venga. Y no, o sea, no me prendo a estar, no me quedo atrapado en pensar si vamos a terminar de pronto, si vamos a estar al final. La neta, lo que pienso es que tengo que estar preparado para lo que venga. Venga lo que venga, sea lo que sea. Y para esa reflexión, si tiene que parar, que se para la pelea, si no tiene que parar, si viene para el final. Pero que sea un show, que le guste la gente, que le guste el mundo, que le guste el público. Y ya, para eso vivimos. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Ven ya el viaje de Goat MMA para Doni y para Víctor. Obviamente es una de las peleas más importantes de su carrera. Obviamente Víctor viene de hacerse del campeonato. Es un peleador ya muy conocido en el circuito de MMA mexicano. Y Doni, no se diga también, pues ya tienes un amplio recorrido en las artes manciales mixtas en México. Y cada uno que ve de su oponente, que creen que es el reto más, destacado de cada uno de los dos. ¿Cómo creen que va a terminar la pelea al día de mañana? Bueno, los que me conocen saben que no soy un peleador confiado. Siempre trato de confiar nada más en mi trabajo, no de confiarme en el peleador. Entonces, yo creo que va a haber una finalización. Va a ser un show. Como tú lo dices, ya estamos entablados en los mejores de Latinoamérica. Entonces, 100% va a ser un show. Eso es lo que estamos haciendo. No, yo le pido permiso y le tomo sus palabras. Creo que pensamos muy, muy vales. O sea, yo no tengo que pensar que Víctor peleó con uno o con otro. Yo tengo que pensar que voy a pelear con Víctor. Entonces, yo me prepare para lo que venga. Pero sé que trae récords, que trae victorios por rock-outs, que tiene subvenciones, y lo que yo. Entonces, es una pelea que se puede esperar. Yo creo que venga una finalización, pero arriba o abajo, de ambos lados, porque ambos son buenos. Y creo que si estamos ahí en esta pelea, yo creo que la Liga no le va a poner ahí que los jugadores estuvieran a nivel de los jugadores que son. Y digo, todavía es mucho más seguro. Y creo que es el día de hoy. Gracias a ti. Donnie, pediste la oportunidad para el cinturón. Y bueno, se te está dando esa oportunidad. Primeramente, ¿qué te hace pensar que puedes ganar esta pelea? Y número dos, ¿qué es lo nuevo que vamos a ver de Donnie Terrier en esta ocasión? Sí, sí. Es muy interesante la pregunta. Yo le pedí la oportunidad desde la primera vez que peleé aquí. Porque todos saben, la pelea, la vida de un peleador es pura sacrificio. Entonces, no es por nada que salga de Brasil, que dejo mi familia, mis hijos, para estar peleando, para estar pleiteando de algo mejor aquí. Y cuando lo que veía, sonríe tan poco tiempo ahí. Y una persona, un peleador, que yo lo veía nada más en la tele y me dijo, no, vamos a agarrar. Pouca gente sabe, pero nosotros aceptamos la pelea como saben el curso. Pronto después de una pelea en otra liga, que peleé cinco ramos, traí una lesión del pie, pero no hay modo, vamos. Peleamos con las manos, siempre me puede patear. Peleamos con las manos. Hicimos la estrategia y todo, en fin, ganamos. Y fue cuando dije, no, aquí me quedo hasta pelear por el campeonato de volverme campeón de bútbol. Y cuando peleé, gané otra vez. Perdí una pelea muy polémica, pero eso nos toca a todos. Muchos creen que ganar, otros creen que no, pero el deporte... Pero me veo como uno de los mejores, si no el mejor. Y cuando ganó Víctor, yo le dije, mira, yo ya había peleado, él es la primera pelea, pero le noqueó a uno que peleó conmigo. Entonces no hay de otra, porque no nosotros por el campeonato. Y aparte, es un tipo que no tiene... Nadie le puede decir que no podemos pelear, porque traímos el mismo nivel. Prácticamente ya peleé con muchos que han peleado, entonces sería la pelea del momento. La pelea y lo nuevo que van a ver ahí, yo creo que es nada más un peleador más amadurado por todo el trayecto que vengo armando en México, que vengo trabajando para tener aquí. Yo creo que es la madurez, el trabajo continuo que hace más maduro, y es lo que van a ver ahí adentro. Un carril más, digamos, más pensado, más inteligente. No puro vikingo, pero vikingo inteligente. Periquito, ¿te sientes amenazado para perder tu campeonato? ¿Te sientes seguro? ¿Vas contra un peleador muy experimentado como es Doni Terrio? Sí, así es como lo dije, le doy reconocimiento a Doni de todo lo que ha hecho, pero siempre me mantengo trabajando duro, así que me confío en mi trabajo, entonces estoy confiado en mi trabajo que he hecho. Entonces, seguro voy a hacer una buena defensa del título. Me gustaría hacerles una pregunta general para todos. ¿Cuáles son las fortalezas que ven en su rival? ¿De qué es de lo que se tienen que cuidar o qué es lo que tienen que atacar? ¿De qué es de cada uno hacia su rival? Pues no me gusta spoilear, así que no me gusta relegar mucho de lo que tengo pensado antes, previo a una pelea. Pero en sí son puntos que es como, uno puede notar tendencias. Claro, uno obvio también tiene tendencias, pero el saber ser adaptado es lo que te hace más peligroso. Entonces siento yo que si puedo enfocarme en eso, que no se adapte al momento de la pelea como yo quiera tenerlo, a ese ritmo, es lo que yo siento que me da la mayor ventaja, la verdad. Lo mismo, ¿no? En una pelea puede pasar todo. Para mí, Julieta, creo que igual nos conocemos muy bien. Ella me conoce, yo la conozco, y creo que lo que se trata esta vez es también sorprender. Pero lo que puedo decir de Julieta es que es una chica que entrena muy fuerte, así que así va a estar la pelea, ¿no? Y es lo único que también quiero decir al respecto. Bueno, yo creo que Donnie es un peleador duro. Cuando pierde, a lo mejor pierde por decisión, pero es muy difícil de finalizar. Entonces yo creo que su corazón y su garra de seguir adelante es una de sus grandes cosas. Gracias. Muchas gracias. Y por eso hace cinco años que nada más peleé en México, porque tengo un cariño muy, muy grande por México. Le puedo decir que amo a México porque ya podría estar de otros lados, pero no. Yo hice caso de estar aquí con mi maestro y él también hice caso de ponerse así, cursar aquí y quedarse aquí. Entonces es lo que veo, que vamos a pelear ahí dos peleadores con un corazón gigante. Que se haga la voluntad de Dios, pero para mí ya es un honor estar ahí. Si tú peleas con los mejores, eres uno de los mejores. Entonces, es tuyo. Gracias. ¿Qué tal? Pues, Temien es un peleador muy inteligente y es un peleador muy técnico. Entonces, creo que a este nivel cualquiera de los dos que logre imponerse el juego, como dijo, va a ser el que lo admitió la delantera. Gracias. Bueno, gracias. 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 Iván. Iván, la pregunta es para ti. Cada vez vemos mejores funciones. Cada vez vemos que Budocento nos presenta de lo mejor y nos preguntamos, bueno, ahora a quién va a traer en la siguiente función cuando ya está poniendo en esta los mejores peleadores. Entonces, ¿a quién más va a traer o a quién se les va a ocurrir invitar? Estábamos viendo que ustedes hicieron una gira por Costa Rica. Parece que también en el interior de la República estuvieron viendo nuevos valores. ¿Qué es lo que viene para Budocento o qué es lo que nos van a ofrecer en un próximo evento? Pues, yo siempre he dicho que es una mejora continua. El evento con evento seguimos corrigiendo, seguimos aprendiendo. Es un conjunto de esfuerzos coordinados que cada uno hace su tarea como la tiene que hacer y si falla, alguien más lo tiene que sustituir a tiempo. Hoy pienso que hemos llegado a un punto donde ya nos voltean a ver, donde ya Budocento se ha colocado una plataforma para los deportistas importante. Importante porque hemos llegado a acuerdos muy, muy importantes para ellos. Hoy tenemos una comunicación constante con UFC y estamos aterrizando también en comunicación con WAN para los de Muay Thai. Tenemos también cosas muy importantes que vienen para su misión. Viene un cambio en el formato de su misión también porque nos han negado algunos buenos peleadores a este formato. Entonces, tal vez cambiamos este formato para que vengan también aquellos que no se han animado a estar en Budocento. Entonces, ¿qué viene? Viene una mejora, seguramente. Es un camino que queremos seguir recorriendo. Y el reconocimiento a Omar Nagore, que es el que finalmente hace los tiros y conoce a todos los peleadores. Y la idea es darle esta continuidad, que la afición vaya conectando con el peleador con el que se identifica. Hoy ya sabemos que tenemos muy buenos nombres y vamos a seguir teniendo en la medida en que tengan esta continuidad arriba en el octágono y nos sigan dando esas batallas que hemos gozado todos en esta arena. Lo único que les puedo decir es que apoyar a Budocento es apoyar a ellos. Porque en la medida en que vengan, en la medida en que lo sigan, que sigan a Budocento, vamos a poder continuar haciendo esto. Y la idea es impulsar el deporte en México y en Latinoamérica. Esa es la idea, por eso fuimos a Costa Rica. La respuesta que obtuvimos allá fue importantísima, la verdad, un poco sorprendente, porque esperábamos 40 peleadores y fueron más de 80. Entonces, para un país como Costa Rica es muy relevante. Entonces, tenemos visorías también en Guatemala ya en dos meses. Vamos a ir a Colombia también. En México estamos en Monterrey. También fue en Ágora también a Monterrey. Y hemos estado yendo también a academias en Ciudad de México. Entonces, ¿qué queremos? ¿O qué nos pidió también Dana White? Dana White nos pidió el siguiente Chávez mexicano en MMA. Es lo que quiere. La verdad, la afición de contacto en México ha existido. La afición al box sabemos que sigue siendo punta para los mexicanos. Y lo que nos gusta a los mexicanos es este tipo de deporte. El deporte de piso se va entendiendo cada vez mejor. La afición la va captando cada vez mejor. Y esperamos, en este sentido, vamos a hacer torneos. Vamos a hacer torneos para que cualquiera que quiera estar en su misión en Burgo pueda llegar a través de un torneo. Entonces, por ahí también tenemos buenas ideas que desarrollar. Y tenemos un muy buen equipo, la verdad. Tenemos un equipazo. Todos los puntos hoy que nos hacían falta pensamos que están cubiertos. Y seguir esperando mejorar y proyectar, que es lo más importante y el origen de Budocent. Entonces, para allá vamos. Si no tiene ninguna duda... Las últimas dos preguntas de este lado. Para Ortiz y Flores, la verdad es muy interesante. Obviamente la empresa se le agradece que estén metiendo las peleas de striking desde sus primeros eventos. A las chicas especiales, el mejor de los éxitos de mañana. Se agradece, de hecho, a los aficionados que nos gustan las artes marceles mixtas. Entonces, nos gusta también ver peleas de striking, obviamente, y se agradece. Entonces, en ese sentido, ¿alguna de ustedes dos tiene pensado hacer una transición a las MMA? Dado que, obviamente, este deporte es el que ha tenido mayor crecimiento, es por todo sabido. Y lo que comentaba también el presidente, ¿no? Dana White quiere un mexicano. Y obviamente también ahí podría ingresar alguna mujer. Entonces, no sé si alguna de ustedes tiene pensado en algún futuro hacer la transición a la MMA. Y para los estelares, ya para yo finalizar, nos regalaran su predicción de la tremenda pelea que vamos a tener en la coestelar. Núñez contra El Pidio. La verdad es que es la revancha. La verdad, yo la estoy esperando mucho. La primera pelea fue una guerra de principio a fin. Si conocemos bien a los peleadores, El Pidio es un peleador que ha estado en todas las empresas de México y también ha estado participando en el Compatio Durante. Si me regalaran su predicción de la pelea coestelar. Gracias. Bueno, gracias. En mi caso, yo no estoy pensando en hacer una transición. La verdad es que mi enfoque está principalmente en la parte de Muay Thai y más bien como en este tipo de formatos diferentes, ¿no? Como en la MMA, con diferencias en la duración de los ramos, etc. Entonces, creo que más bien sería esa la diferencia. Pero mi enfoque está 100% en el estrope, en el striking o en el Muay Thai. Yo sí, yo sí quiero pasarme al MMA, pero por el momento también estoy enfocada. Llevo años totalmente enfocada al Muay Thai. Y justo también salir a pelear en otras ligas es el sueño, ¿no? También pelear ya sea de esta modalidad o Muay Thai, pero también es el sueño, ¿no? Entonces, la verdad, la oportunidad que se presente mejor lo voy a hacer. Pero también he tratado de entrenarlo un poco de piso. No descuido esa parte. Por lo mismo, como te digo, las oportunidades pueden salir. Y el caso también es crecer y salir a otras ligas. Es el sueño, ya sea en Muay Thai o en MMA. Pero por el momento, Muay Thai. Bueno, yo honestamente la proyección sí me la voy a guardar porque ponen a dos mexicanas. Mi proyección yo creo que si ponen a dos mexicanas va a ser una guerra. Digo, la verdad que las chicas salen con todo. Los hombres tratamos un poquito de estudiarnos, a ver qué cuidarnos, pero las chicas salen con todo. Entonces, si no me meto en eso, yo mejor me guardo mi predicción. Sí, 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 no. La costelar, ¿dónde va a estar peleando? ¿Dónde van a estar peleando el piso? El trator, ¿dónde va a estar? Poca madre esa pelea porque yo creo que todos la querían ver otra vez. No, porque ambos son peleadores extremadamente talentosos. Entonces, nos dieron dos shows, ¿no? Entonces, nada más que el tercero para que vamos de ahí. Y estoy seguro que la gente se va a enamorar otra vez. No sé qué esperar a esos dos, pero yo sé que va a ser un show. Porque ya lo ubicaba al tío. Y entreno como contrator. Entonces, sé las calidades ahí. Y sé que ambos van a venir con todo. Bueno, la gente no tiene nada que perder si ver la pelea y se acompañan por él. Bueno, hay que dejar ir a descansar cuerpulmente. Los que van a partirse de alma mañana. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su tiempo, por estar aquí. De verdad, lo agradecemos y los esperamos mañana. Nos vemos. Gracias. Un, dos, tres.